Yumi, Yumi, gracias a Super Maxi. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Cuando una persona atraviesa una ruptura amorosa o algún proceso doloroso en su vida y entra en un cuadro de depresión, una de las repercusiones que podría tener, si no lo trata correctamente, son los ataques de pánico. Así es, Marcelo. Estos son episodios de ansiedad que afectan la salud emocional de la persona y podrían incluso llevarla a pensar que tiene un problema serio de salud. Eso fue lo que le ocurrió hace pocos días a la modelo Cristina Harser, más conocida como La Gringa, quien incluso fue hospitalizada por esta causa. A continuación ampliaremos este tema y aprenderemos a identificar los ataques de pánico. Uy, vamos a ver. Muy importante. Cristina Harser, más conocida como La Gringa, quien hace poco dio a conocer que volvió a terminar su relación amorosa con Carlos José Matamoros, atraviesa un duro momento. Y es que contó a través de sus redes sociales que había sido hospitalizada de emergencia por ataques de pánico, que son producto de lo que está atravesando en su vida personal. Ahora ella debe seguir un estricto tratamiento para poder vivir sin estos episodios. ¿Pero qué son los ataques de pánico? Se mezclan síntomas físicos y síntomas psicológicos o psíquicos, también llamados, que alteran en ese momento la funcionalidad de la persona. Dentro de estos síntomas físicos vamos a tener taquicardia, sudoración, temblor, sensación de ahogo, dolor de pecho, cefalea. Y dentro de los síntomas psíquicos o psicológicos está la ansiedad desnubrada o la preocupación excesiva. Es importante mencionar que los ataques de pánico se pueden desencadenar por varias razones, como por ejemplo un cuadro de depresión, situaciones de estrés excesivo o un trastorno de ansiedad. Cuando una persona sufre un ataque de pánico, podría incluso pensar que está a punto de sufrir un infarto o que tiene otro problema grave de salud. Sin embargo, no es así, ya que todo es mental. Sí, es totalmente psíquico, está en nuestra cabecita. El problema es que ya refleja nuestro cuerpo. Ojo, no quiere decir que tu corazón se lesione, no quiere decir que tu hígado se lesione, tu estómago. No se está lesionando realmente, no hay una patología. No tienes arritmia o no tienes hipertensión ocasionada por una enfermedad que no la vas a poder curar. Puedes desencadenar esto en el momento, pero es por el ataque de pánico. Y muchas veces a mi consulta me llegan pacientes referidos por cardiólogos o por gastroenterólogos, en los cuales prima darles el tratamiento para el ataque de pánico o para la crisis de ansiedad y va a resolver solo quizás los eventos de presión arterial elevada o los eventos de problemas incestinales también, que es muy recurrente. Por ello, ante los primeros síntomas de un ataque de pánico, lo más importante es acudir donde un especialista, contarle lo que le está pasando para que sea él quien le recomiende el tratamiento que debe de seguir, ya que estos sí tienen cura, pero de no tratarlos a tiempo, su salud mental y emocional podría sufrir serias repercusiones. Gracias. Gracias. Gracias.